Muy, bueno, buenos días, muy buen ahora, porque en estos tiempos tan extraños que estamos viviendo y con la tecnología que contamos, que hace posible ciertas cosas que antes eran como impulsadas, ¿no? O sea, hace mismo 10 años atrás, ¿quién hubiera imaginado que de cualquier parte del mundo uno se puede conectar y mandar un video, ¿no? Al cual no solo podés tener acceso en este momento, sino después. Es algo que, no sé, es bueno recordarse cada tanto todas las cosas que tenemos para agradecer, ¿no? Porque todo está cambiando, todo está cambiando rápido. Hay gente que todavía piensa que vamos a volver a lo de antes. Y no es fácil entender la mutación. Hay gente que es muy tradicionalista y que, bueno, que le debe costar. Como somos todos diferentes, cada uni de nosotros va a pasar por un proceso distinto. Y, bueno, yo a veces, cuando se pone un poco denso este tema de la pandemia, con cosas que uno tiene que hacer diferentes, nuevas, burocráticas, con miedo, sin miedo, es como que trato de recordarme lo bueno. Porque siempre hay un lado bueno y un lado menos bueno. Siempre hay un don y hay un desafío. Y es el desafío que tendemos a decir, ¡ay, no, no! Es el desafío el que nos trae las lecciones a aprender. Y una de las cosas que yo tengo que aprender, según mi diseño, es, estoy parando el teléfono porque si me llega a llamar uno de mis hijos va a sonar acá en el medio, va a ser un caos. Este, yo, o sea, fíjense en su centro sin definir, y esas son las lecciones que vinieron a aprender. Yo sé que esa es la teoría, eso es lo que se dice. Y después, cada uni va viendo cómo lo aprende. Y en realidad no es tan difícil. Lo vamos aprendiendo a medida que utilizamos nuestra estrategia de autoridad. Y, no sé, yo estoy acá para aprender lecciones sobre el centro G y sobre el ego. O sea, la dirección y el amor, y todo lo que sea, y los roles. Y desde el ego, todo lo que sea recursos materiales, manejo de los recursos materiales, acuerdos. El equilibrio, el sagrado equilibrio entre el dar y el recibir. Y en realidad, bueno, siempre todo toca todo. Está todo unido más allá de cuál sea el centro que tenés abierto, sin definir. A mí siempre me gustó mucho hablar del plexo solar. Lo encontré fascinante porque al principio no entendía nada. O sea, cuando a mí me explicaron el tema de que vivía en una ola, y de que era pura química en movimiento, y qué sé yo, era como, loca, tantos años viviste con esto adentro y no tenés ni la menor idea de lo que te pasa. Me dio como un poco de vergüenzita, ¿no? Pero bueno, después empecé a tratar de hacerme amiga de mi plexo. Y el plexo puede ser un animal salvaje, ¿no? Hay que domarlo de a poco. Y tuve un gran maestro para aprender a conocer y a domar mi plexo, que fue mi hijo menor, que obviamente tiene el plexo sin definir. Y fue el que me fue guiando, para empezar, porque él amplificaba todo lo que a mí me pasaba. En ese momento mis otros dos hijos ya no estaban más en casa, entonces estábamos él y yo. Siempre fuimos mitad y mitad acá, la cosa fue muy pareja. Éramos las dos mujeres emocionales, los dos varones sin emociones. Pero bueno, el tema es que este chiquito, que era adolescente en ese momento, y que es la causa por la cual yo entré al diseño humano, justamente por ese problema de no poder dominar mis emociones, no entender lo que me pasaba, y no entender lo que le pasaba a él cuando yo desataba mis emociones, ¿no? Cuando soltaba mi kraken. Hace unos años escribí un artículo que se llamaba Liberando el kraken o algo así, y comparaba el tema de las emociones con ese monstruo de la película de Piratas del Caribe, ¿no? No sé si es la dos o la tres, que sueltan el kraken y sale ese pulpo inmenso, todo enojado, y rompe todo. Eso puede pasar con las emociones. Es como que a veces dicen, bueno, pero no hay que reprimirlas, mucha gente las reprime porque nadie las comprende. Y no es fácil comprenderlas porque creo que el diseño humano, a mi entender y a lo que yo sé hasta ahora, es la única ciencia que las explica realmente como son. Entonces, el título de este vivo es En defensa de mi plexo solar, porque creo que sí que es un tema bastante incomprendido, y creo que es un tema súper importante, súper importante. La semana pasada en uno de los grupos de inglés, alguien posteó, creo que fue Chaitaño, que dijo, si tuvieras que escribir un libro sobre diseño humano, ¿de qué escribirías? Y yo puse el plexo solar. Porque, para empezar, si tengo que dar razones mentales, más allá de las que físicamente son mi estrategia y mi autoridad, es un tema que siempre me interesó, justamente por eso que les conté, ¿no? Que tanto la gente que no lo tiene definido como los que lo tenemos definidos no lo entendemos. Nadie entiende. Es raro escuchar. Yo he escuchado de gente con complexos definidos que digan, yo no tomo decisiones en caliente. Qué suerte que tienen eso, porque yo nunca pude hacer eso, nunca lo registré de ese modo. Y eso que tengo el plexo definido, tanto consciente como inconsciente. Yo tengo el canal 59.6, que va de misacral al plexo, todo en rojo y todo en negro. O sea que soy generadora emocional al derecho y al revés. Pero bueno, volviendo al tema, en este cuarto de la iniciación que empezamos a principios de febrero y que llega hasta el, creo que el 2 o el 3 de mayo, vemos todas las puertas del plexo. Después les voy a poner una imagen, porque en estos vivos no deja que yo comparta pantalla ni nada. Todavía. A lo mejor en el futuro sí. Y hoy estamos en la puerta 22. Ya nos queda esta 22 y una más. Y ya terminamos con el plexo. La que nos queda es como una de las más grosas, que es la 36. Y esa viene, creo, la semana que viene. Pero ya ahí vamos a quedar un poco con un respiro hasta fines de agosto. Creo que es que... Bueno, sí, en agosto tenemos la puerta 6, pero eso ya es otro cuarto. Es el cuarto de la dualidad. Y si no entienden de qué estoy hablando, no importa, porque hay gente que va a estar escuchando esto, que lleva mucho tiempo en diseño y se sabe todo ese cuentito. Y hay otros que recién empezaron y no lo entienden, pero no importa. Yo les puedo asegurar que cuando entramos, todas las personas cuando empezaron diseño humano no entendían nada. Porque así se empieza, ¿no? Cuando uno empieza al colegio, entra al colegio y no sabe ni leer ni escribir. Y estamos ahí para aprender. Bueno, acá pasa lo mismo. Así que no se haga un problema de eso. Lo que tenga que llegarles les va a llegar de la mejor manera. Estoy cada vez más convencida de eso. Pero bueno, esta semana tenemos, tenemos plexo de encima, no solo por la puerta 22, sino por el canal 1949 que está. O sea, que todo el planeta es emocional. Y acá, por ahí cabe agregar, decir dos cosas. Una cosa es el plexo solar como centro, que es un centro de conciencia, que está mutando a ser centro de conciencia. Y por otro lado, es un centro motor. Más que nada es un centro motor, que si uno no tiene la información que nos da el diseño humano, es muy difícil que lo podamos vivir como pseudo conciencia. Porque eso, yo creo que es el centro más profundo que hay. O sea, cuando nosotros seguimos nuestra estrategia de autoridad, que es esperar a tener claridad. O sea, es una definición que una autoridad que pueden tener los manifestadores, los proyectores, y los generadores. Obviamente, reflectores no, porque los reflectores no tienen ningún centro. Pero hay tres tipos que pueden ser emocionales. Entonces, en cada uno de esos tipos, el tema es esperar a tener claridad. Esperar a tener claridad. Y lo voy a decir una vez más. Esperar a tener claridad, a sentir claridad. A sentir, es por acá, entiendo. Y no es una claridad mental, aunque tiene un poquito, porque yo creo que está vinculado el plexo con todo. Pero, es que cuando empiezo un proceso, y a mayor importancia el proceso, mayor tiempo me va a llevar a tener claridad. Porque voy a estar como más nerviosa, y voy a estar más confundida, o más en esa maraña de, la emoción me lleva para arriba y para abajo, y no sé, y la mente me dice cosas desde mis centros, sin definir. Y todas esas cosas que nos pasan a las personas que somos emocionales. y que nos hace que nos cueste decidir. Pero en realidad nos cuesta porque no tenemos ganas de sentarnos a esperar. Quisiéramos decidir todo ya. Y en verdad, si algo nos está enseñando esto que estamos viviendo a nivel planeta, esta pandemia, por lo menos así lo veo yo, es que tenemos que bajar un cambio, ¿no? Es que esta cosa de apurarse y salir corriendo y hacer todo así, sin tener claridad, no va, no va más. No va más. O sea, el mundo se lentificó un poquito porque estábamos yendo demasiado rápido. Y bueno, esas cosas no se pueden cuestionar porque no podemos hacer nada con eso. Solo podemos observar lo que pasa y dar lo mejor de nosotros, ¿no? Pero bueno, volviendo al plexo, tenemos el plexo como centro, un centro motor que tiene una temática que son las emociones, las emociones son químicas. Y después tenemos el plexo como autoridad. Y con autoridad y vamos a tener distintos tipos de olas y distintos tipos de sensaciones. Eso ya hay un montón de artículos, han hecho cursos, hay videos, o sea, en el YouTube, yo he traducido, he subtitulado un montón de videos de Ra, de Richard Beaumont, un montón de gente hablando. Yo he dado un montón de charlas también. Pero lo que quiero decir hoy es cómo se vive esto en el día a día y cómo también el plexo a veces tiene mala prensa, ¿no? Porque es verdad que cuando uno no entiende lo que le pasa, por ejemplo, yo hasta hace, no sé, 10 años atrás, que me enojaba, gritaba, me desbordaba, no sé qué, a los 5 minutos se me había pasado porque ya había sacado todo lo que tenía y ya estaba y no tenía conciencia de a quiénes podía lastimar o cómo podía impactarle eso a otras personas porque no sabía que éramos todos diferentes a ese nivel. O sea, uno entiende que hay gente que tiene diferentes gustos, eso, eso sí era consciente. Siempre respeté, por ejemplo, en mi casa a mis 3 hijos les respeté muchísimo sus gustos, sus modos de comer y sus, eso lo tenía, pero con las emociones, no sé, no había llegado a ese nivel, pero bueno, no importa lo que me pasaba en ese momento. El tema es al día de hoy. Al día de hoy uno sigue conviviendo con un montón de gente que no sabe nada de diseño o que están transitando, recién empezando a transitar o gente que nunca va a saber nada porque, no sé, en el día a día uno se cruza con un montón de personas y siempre existe esta presión de decidir ya, dame ya, o sea, que te llamen media hora antes de que empiece una conferencia para decirte quiero que tomes parte en esa conferencia, a mí me resulta irrisorio hoy, ¿no? Pero bueno, no digo nada, me tengo que reír porque, porque bueno, esa persona está donde estaba yo hace diez años, ¿no? Entonces, no me lo tomo a mal, pero, el tema es que, y yo creo que esas cosas pasan, porque, la vida me está diciendo, ¿estás segura de que dominás tu estrategia y tu autoridad? ¿Estás dispuesta a esperar mismo si una persona te está medio como tildando de que, yo te estoy preguntando y vos no me contestás? y no queda como la mala de la película, por eso puse en el título, que Facebook siempre pide un título y nos hace poner un comentario, puse el comentario que es una frase de Mary Ann Winninger que leí hace muchos años cuando compré su libro, que dice, uno de los capítulos dice, no soy amable, soy real, y a veces no vamos a ser amables, porque a veces esa persona que nos está diciendo, pero decime, contéstame, explícame, no registra que si yo no tengo claridad, no le voy a contestar, o sea, yo lo que digo es, cuando tenga claridad, respondo, o sea, lo he dicho también un montón de veces acá, o sea, hay mucha gente que pregunta cosas y yo, no es solo si no tengo claridad, a veces el sacral me dice no y no lo hago y le contestará, o sea, en este grupo hay mucha gente, hay veces hay otras personas que contestan, pero es que no somos todis para todo ni para todis, o sea, hay gente a la cual yo le voy a caer bien y van a entender lo que yo digo y hay otra gente a la cual no le voy a caer bien y no van a entender lo que yo digo y como soy un 5 van a proyectar y me van a difamar y todo eso, le pasaba a Ra porque no me va a pasar a mí, me ha pasado toda la vida, pero bueno, ya lo sé, ya lo sé, no mejoró tanto, o sea, es más, en estos últimos meses eso me ha hecho como relajarme un poco y decir no, y tampoco tengo por qué dar una gran explicación, o sea, no es todo para ahora y bueno, el que lo entiende lo entiende y el que no lo entiende lo siento porque conozco otras personas emocionales que les pasa lo mismo, nos mandan audios por WhatsApp y de repente uno no tiene ganas de escuchar el audio, o sea, por eso les digo no es todo para ahora, no es todo para allá y hay cosas que van a ser nunca ¿por qué? no sé, yo no me quiero ya meter, o sea, si vamos a estar investigando el porqué del porqué del porqué del porqué del porqué no vivimos la vida el diseño humano nos enseña justamente eso, o sea, tenemos una estrategia de autoridad, entonces, te va mi sacral y mi plexo me dijeron no, es no, yo ya no investigo más ¿por qué? porque tampoco tenemos tiempo porque mismo si hemos bajado un cambio es como que hay mucha cosa la vida es compleja nos estamos todos tratando de reinventar para adaptarnos a un mundo nuevo que está en pleno cambio más allá de los cambios que vemos ahora también estamos cambiando a nivel energético hay una mutación que está viniendo este canal que tenemos ahora definido el 1949 se va a cortar se está cortando la energía de ese canal vivida hoy no es la misma de hace 20 años por ejemplo ese canal se va a separar y bueno ¿qué va a pasar? no lo sabemos hay muchas suposiciones está en el camino místico el está explicado eso según Ra es como que se acaba el tema de Dios ¿no? de Dios afuera pero yo creo que hay muchas personas que eso ya lo entendieron ¿no? o sea Dios está dentro de cada uno de nosotros cada uno de nosotros vos sos Dios yo soy Dios somos todos todas criaturas empoderadas o sea las cosas se resuelven de adentro para afuera la solución a mis problemas la tengo yo no la tiene ni Dios ni no sé el vecino mi marido mi mamá o quien sea ese es un poco el tema eso hacia eso vamos o sea quien quien no se puede empoderar no se investigó no se amó no se aprendió a aceptar no se comprendió y no se descubrió aparentemente después del 2027 lo va a tener como un poco más difícil así que no sé eso es lo que dice Ra yo creo que siempre estamos a tiempo que la toma de conciencia es como que sucede cuando uno está abierto a que suceda ¿no? cuando cuando le ponemos un poco de ganas también esa es mi pregunta ¿le estás poniendo ganas? ¿querés ponerle ganas? ¿necesitas ponerle ganas? y no tiene que ser difícil ni fúnebre ni funesto ni nada esto es un juego o sea venimos acá a aprender pero venimos acá a aprender desde la alegría nos olvidamos de eso porque la mente siempre nos está diciendo esto tiene que ser así y lo tenemos que vivir de este modo y esto y lo otro y lo demás allá y viene la puerta 30 con el destino y dice no lo vas a vivir así así y así porque eso es lo mejor para vos y como estamos agarrados a lo de la mente no queremos vivirlo de esa forma y por ahí esa forma es la mejor cuando uno se rinde a lo que le toca vivir es solamente en ese momento que puede cambiar si no no porque estamos o estamos en lo rígido o estamos como se decía cuando yo era chica estás en la pomada pero o estás en la cosa rígida de que esto tiene que ser así y yo sé y quiero esto y lo quiero de este modo y qué sé yo que está bueno tener ideas yo no digo que uno no puede tener aspiraciones o deseos o qué sé yo pero eso es una guía es una guía y cuanto más estrategia de autoridad hayamos experimentado más fácil nos va a ser afinarnos en estar súper atentis y ser correctis para saber por dónde tenemos que ir y para saber cuándo es necesario luchar por algo y cuándo es necesario decir ok me rindo eso es como digamos de cada persona es muy íntimo es muy personal pero bueno volviendo al plexo lo que quiero compartir es que el plexo tiene mala prensa cuando es un plexo del no ser ahora si ya llevas un tiempo en diseño humano y aprendiste a que podés estar sintiendo un montón de emociones que te dicen agarra el hacha y rompe todo pero no lo haces simplemente estás observando esa furia ese fuego esa ira o esa tristeza no y solamente lo observas y te pones a hacer una meditación o te vas a caminar pero no decís nada no actúas no tomas ninguna decisión en esa emoción tan destructiva porque puede ser también una emoción de felicidad y ahí nadie se queja ahí vienen todos al lado del plexo y ahí quiero estar al lado tuyo vení porque mi plexo es un motor hay mucha gente que se acerca a mí porque yo tengo fuerza emocional todo el tiempo todo el tiempo lo que pasa que la fuerza sube y baja y cuando está en lo alto es una maravilla pero cuando está en lo bajo todo el mundo sale corriendo había una canción que decía ríe y el mundo reirá contigo llora y llorarás sola y yo lo puedo entender desde el punto de vista de las mecánicas yo no tengo problema en llorar sola yo lo que no quiero es que me obliguen me hostiguen me acosen a responder cuando no tengo claridad y eso es lo que invito a todos los plexos solares a que hagan no caigan en la trampita de ay sos mala porque no me contestas o yo necesito que vos me respondas y me digas y me expliques y uno dice no tengo claridad y no te entienden y siguen pensando que tiene que ser en sus tiempos y no en mis tiempos en tus tiempos si tenés un plexo definido vos sos la persona que marca el tiempo porque vos sabés cuando te llegó la claridad entonces una vez que el plexo que uno que el plexo sale del no ser y se convierte en un verdadero plexo deja de ser el cracker y es un plexo domesticado uno se puede hacer amigo del plexo y acá les voy a compartir algo que escribí y ya no quiero hacer esto muy largo pero me parece súper importante porque es lo que me pasó a mí yo durante muchos años me di cuenta que cuando me enojaba me convertía como en un monstruo que gritaba o sea vivía sola con tres chicos tuve que emigrar los crié sola entonces era como que trabajaba todo el día llegaba a casa y encontraba distintos caos en distintos niveles y a veces me enojaba mucho porque estaba cansada porque lo que fuera no sé y después me generaba culpa haberles gritado por más que se hubieran mandado algo muy grosso y siempre tenía esa cosa de la próxima vez que me enoje voy a dominar la emoción la próxima vez que me enoje no les voy a gritar y no sabía cómo hacer porque no sabía hacerlo y la verdad es que yo encima yo tengo la puerta 6 después tengo otras puertas pero el canal 59 6 es el que en general puede elegir cualquier ola está genial eso pero la que suele tomar la 6 en mi caso es la ola tribal que es la que acumula 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 y de repente no tiene semáforo amarillo como digo yo explota en mí me pasaba eso por ahí los chicos hacían algo y yo no decía nada no los ponía en su lugar me cuesta poner límites o sea ahí se empiezan a sumar otras cosas ego sin definir el centro o sea yo quería agradar no tenía ni idea más puta idea cuando poner un límite que se yo pero de repente me enojaba y ponía todos los límites que no había puesto en un mes entonces ahora era va a ser mala soy mala y te voy a castigar y entonces te saco el teléfono y no puedes hacer esto y no servía porque después ya me pasaba y les levantaba las penitencias entonces bueno era tremendo pero la cuestión es que cuando llegué al diseño humano eso lo quedamos Brandon y yo él vino un día y me dijo y esto es como que se lo voy a agradecer de por vida porque me dio la punta del ovillo y me la dio una persona que no tenía el plexo definido porque son los que saben en un momento habíamos empezado a discutir y yo empecé a levantar la voz pero no me di cuenta porque los que tenemos el plexo definido hasta que no estamos gritando desaforados no nos damos cuenta que nos tomó la emoción estamos tan tomados poseídos por la emoción que bueno hasta que el kraken no salió es como que no nos dimos cuenta pero una persona que no es emocional lo sabe en cuanto no sé el termómetro subió medio grado y ya se dio cuenta de que uy se viene el tsunami entonces él me dijo antes de que empezara que yo llegara a una zona incandescente porque ese es el tema no hay que esperar a llegar a la zona incandescente si vamos a frenar frenamos antes cuando estamos en plena incandescencia es como muy difícil frenar eso entonces él me dijo me miró y me dijo ahora no es el momento y yo me enojé más porque dije este chiquilín me va a venir a decir a mí cuando es el momento que yo le diga que se mandó un cagadón así de grande pero no sé si fue porque es un 6-2 o por qué me cayó la boca y lo miré y lo miré y él me dijo ahora no mamá dentro de un ratito y se fue y yo me quedé sola obviamente cuando se fue me puse a hablar sola a caminar por acá por el living pero después se me bajó ese sofoco ¿no? y me di cuenta cuando eso se bajó que el problema estaba ahí pero yo era capaz de hablarlo sin gritar y eso cambió todo eso me cambió literalmente la vida porque al principio me lo tenía que marcar él pero después yo aprendí a ser mi amiga de mis emociones yo aprendí a no a refrenarlas sino a irme a no hablar salir si estoy al lado de una persona emocional y puedo permitirme hacer poner una distancia para no envenenar con eso al otro y digerir lo que me pasa y esperar que todo eso se baje ¿no? eso turbio se baje y me llegue la conciencia de poder tratar eso desde un lugar más amable y ese es mi proceso y yo te invito a vos si llegaste hasta acá desde hace 30 minutos que estás escuchando que lo investigues también por ahí si tenés un plexo definido fíjate qué te pasa si tenés una persona no emocional al lado te va a ayudar un montón en ese proceso de empezar a entender cómo va subiendo ese termómetro hasta que se pone en rojo y explota ¿no? antes de que suene la campana de los bomberos porque nos pasa eso sobre todo a las personas que tienen definición emocional en rojo que les debe resultar como tan difícil o sea cada uni de nosotros somos un mundo diferente un mundo de infinitas posibilidades de conciencia entonces para cerrar que tenía no sé un montón de cosas más para decir pero creo que ya es suficiente porque después no nos da la cabeza para retener ¿no? lo que quería decir más que nada era esto que yo estoy orgullosa de ser emocional y de haber aprendido a hacerme amiga de mis emociones porque no es cuestión ni de rechazar ni de pensar que qué malo es enojarse no es química y no me tengo que deshacer de eso pero yo puedo aprender a vivir con eso y puedo digamos eso me da un nivel de profundidad como dijo en un momento Ra dijo que somos los sentinelas de la profundidad nos da una profundidad increíble así que bueno a a los plexos sin definir los invito a que a que puedan digamos dejar que esa emoción no los invada y le puedan enseñar a las personas definidas que se puede y a mis colegas compatriotas de plexo definido también les digo lo mismo se puede se puede y es hermoso como tener un animal salvaje y de a poquito domesticarlo todos los días un poquito todos los días un poquito hasta que lo podemos abrazar y nos podemos reconocer en eso y nos podemos amar así como somos con todo con todo el paquete que tenemos que traemos a este plano bueno chiquis muchas gracias a todis por ser y estar y sigamos participando con todo con todo Gracias por ver el video.